Este es el paseo de la Reforma y la esquina donde supuestamente se apareció la niña a los automovilistas y que fueron captadas por la cámara del C5. Veamos la nota. Lisbeth, experta psíquica, asegura que los fantasmas sí existen y explicó que la imagen que se aprecia en las cámaras del C5 podría tratarse del alma o el espíritu de una mujer que fue atropellada el año pasado cerca de ese lugar. Dijo que revisando datos, en noviembre de 2015, una joven fue arrollada a unos metros del cruce de Reforma y Niza en la Glorita de la Palma. La también vidente recalcó que estos avistamientos comúnmente se dan en casas antiguas, panteones y hasta en teatros. Dijo que el video que ha circulado por las redes sociales le parece real y que seguramente el conductor del auto no la vio. Además señaló que las almas suelen andar por donde les gustaba caminar y no hay duda que este fantasma disfruta de aparecer en el semáforo, recalcó. Mira, yo he asistido mucho a casas embrujadas, a lugares, inclusive a los mismos teatros que ya han sido cerrados. Sí, ¿por qué? Porque se aparecen personas que han estado ahí, inclusive en los mismos hospitales. No sé si alguna vez recuerdas de Juanita La Planchada, también que es una sombra de una enfermera que murió también ahí, que ayudaba a los mismos enfermos. El niño de las pelotas, el niño del balón que aparece en los hospitales de los niños, porque también no es una sombra, sí, es un espíritu que anda ahí rondando. Porque la noticia tiene que estar en la palma de tu mano, Enrique Hernández.